Dice que estoy allá en la frente de la presidencia de San Juan Vic TV Sí, 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 muy bien, muy bien Sí, 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 no, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí Así como bailaban mis abuelitos, vince pero el abuelo Oye, oye Y esa cuatecita, y esa cuatecita chingada Esa chingada Me gusta el pasito de ese El barbón Lo de la chingada Los sinodos, por favor Por favor, háganse un lado Vamos a calificar nomás los puros chingados Puros agüentos, chingados los agüentos Eso, vale, vale Esa, no son A ver, vamos a dejarle por acá el pancho La pareja Ahí está ya la pareja Está muy enamorado A ver, beso Beso Otro Te le cuida No, como el pastel adelante De los pobres Vénganse por acá arriba Vénganse por acá arriba Que vengan dos parejas allá también A ver, el del pinche Sí, de atrás El pinche barbudo dice Ajá Vénganse por acá, el barbón El femenino Y la pareja Ok Ahora, el otro también Súbase, súbase Eso Sí, sí El que trae el sarapia Vénganse por acá arriba Vénganse por acá arriba Ok Vengan los poños Y más a un rato Más a un rato viene por ahí Otro preblo ahí Para ustedes también Ok Así es que Híjole Tengo que ir a otro Y más a un rato 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 Tengo que ir a otro Y más a un rato Eso 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 Acumódense aquí Eso Bueno Ahora sí Señores y señores Vamos a calificar A ver Dónde está El amigo Pancho Vamos a calificar Miren Lo que podemos hacer También Victor Vamos a tocar Otra chilena Cortito nomás Sí, algo cortito Para que bailen por ahí Estas dos parejas Ok Estas dos parejas No hombre Parece que Pero qué dice el público Que se den un beso ¿Verdad? Si están muy enamorados A ver La primera pareja Besa Ay, qué mal cabrón A ver No, pero estos son Son puros machos ¿Verdad? Ok Sale el pez Una bonita chilena Victor ahí Para que bailen ellos Y que califique el público Ok El público manda esta noche Vamos Ahora sí Póngase al tiro Adate Vamos Uy Ja, ja, ja Qué bonito Qué bárbaro Pinche Tartano Ese pasito me gusta a mí El de Sarape Qué bárbaro Ja, ja Ja, ja Ahora es la tarta Una partecita So, ahí Eso, hasta ahí nomás Cortito nomás La pareja número uno Y la pareja número dos Ahí vamos a calibrer ahorita Ahí está Ok Que venga la primera pareja Por acá enfrente Véngase por acá El aplauso para esta pareja Ok, ahora sí Véngase A ver, que se venga Véngase pues El barbón dice para acá Véngase, el del zarapé Véngase, véngase para acá, no tenga miedo No pasa nada, véngase Ok, el aplauso para la pareja número 2 El aplauso para el número 1 Definitivamente Ahí para que se compartan la botella, ¿verdad? Bueno Se la llevó, se la llevó Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ya se llevaron esta botella No, 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 no No, 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 no No y en en o 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 i o 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 que abasima de norte carolina papi chulo